De Sergio Vega, con la que abrimos este programa hoy al piano Juan Pizarro. Y hoy sentada en la salita de, estando contigo, la madre de Carlos Marín, Magdalena Menchero-Mena. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Paloma. Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, mejorando poco a poco. Carlos Marín nos dejaba en diciembre del año pasado una pérdida, pues, grandísima para todos los seguidores de Carlos y, sobre todo, para toda la gente que lo quería, y era mucha. Era tanta la gente que quería a Carlos que su madre, a los tres días, ¿verdad?, de fallecer Carlos, empezó a escribir en esta obra que ya va a salir a la venta, Carlos Marín, de Ildivo, mi hijo, pues, toda una vida de recuerdos, de cariño y de amor de esa joya de hijo que tú tenías. Es verdad. Era fantástico. Era una persona, tú dices, que aparte de ser el artista que todos conocemos, barítono, cantante de óparas, zarzuelas, musicales, artista todoterreno, sobre todo era hijo, hermano, tío, amigo de sus amigos. Sí. Así era verdad. Para mí era también, pues, como mi confidente, que tenía, teníamos una confianza muy grande, me contaba sus cosas, me llamaba siempre desde cualquier sitio del mundo que estuviera, que eso, pues, fíjate, es muy fuerte, porque lo primero, esperaba que sonara el teléfono. Nadie sobrevive a la muerte de un hijo, cuesta mucho, nadie se imagina. Mucho. Que un hijo va a fallecer antes que una madre. Sí. Evidentemente, nunca imaginabas un desenlace así de tu hijo. No, porque yo el día anterior a irse, él estaba perfecto y tan contento, porque después de la pandemia, pues claro, él tenía ganas de cantar, porque era su vida. Y entonces me fui a despedir a su casa y le dije, cariño, es la primera vez que me pongo contenta de que te vayas, así era. Y él me contestó, yo también mamá. Y ya no le volví a ver. Os intercambiabais WhatsApp desde el hospital, ¿verdad? Sí. Bueno, las últimas palabras que tuvisteis en el hospital de tu hijo. Sí, en el libro lo explico, la verdad que es un poco fuerte, pero es que yo digo toda la verdad, o sea que... ¿Y qué te decían esos mensajes? Pues me decía, me engañó, me engañó, me decía que estaba bastante mejor de lo que estaba, pero cuando me decía que estaba ensayando, ya estaba en el hospital. Yo eso no lo sabía, me enteré después que me lo dijo mi hija. Y luego ya me decía cómo se encontraba. Y la primera vez a las tres de la mañana, hora española, me... Bueno, estaba en Inglaterra, ahora mismo, a la hora de... Y se despidió de mí por teléfono, porque dijo que le iban a entubar y que me quería mucho, que no me preocupara. Y bueno, luego no... Gracias, bueno, gracias, no sé, a lo mejor había sido mejor no le entubara. Y ya por los WhatsApp los tuvimos todos los días, hasta que ya el pobre dejó, porque le dijo que realmente le iban a entubar. El COVID fue el que se llevó a Carlos Marín. Aquí en este sofá, ¿verdad, Paloma? Hemos hablado muchas veces cuando nos enteramos todos de esa tragedia. ¿Estaba vacunado o no estaba vacunado? Justamente antes de entrar a Plató, yo le decía a Magdalena, digo, pero la habían vacunado. Sí, sí, sí. Se había recibido sus vacunas. La Janssen. La Janssen, que sabemos que equivalía entonces a dos dosis. Es que había pasado COVID, que en aquel momento, claro, ahora lo vemos con los ojos de tener información, pero incluso al año siguiente tampoco se suponía que si habías pasado COVID, como le pasó a tu hijo, había que esperar. Pero no tenía claro si le había pasado. No, él decía que sí, pero claro, claro, no lo sabía. Sí, pero que no se sabía, pero... Estuvo con mucha fiebre y como él era así, estaba cantando fatal ahí en Estados Unidos. Entonces le dijeron que había una medicina, que le quitaría la fiebre y esto. Claro, como las gripes de antes. Y fue precisamente lo que le rompió el talón de Aquiles. Hubiera pasado el COVID o no lo hubiera pasado, él había recibido sus vacunas. Sí, sí, el vacuna no estaba. Pero de nuevo el COVID vuelve a aparecer en su vida y esa enfermedad se lo lleva una persona con 53 años, una persona sana, con toda su vida artística por delante y deja a una madre y a una hermana, a Rosa Marín, rotas. Sí, completamente. Además mi hija estuvo allí hasta el final, hasta el final, dándole la mano, como estamos agradándole la mano y yo no pude ir porque me acababa de vacunar de la tercera y mi hija tampoco decía que era oportuno que me fuera porque él estaba entubado y claro, era el virus. Yo lo pasé luego después, después del tanatorio alguien me lo contagió allí o por lo menos me puse mala después. Y claro, si hubiera ido hubiera sido peligroso, pero yo siempre tengo esa cosa de no haber ido. ¿Cuántas familias estarán ahora sin tener desidentificadas contigo? Muchas, muchas. ¿Maldalena? ¿Cuántas madres han perdido también a sus hijos en otras circunstancias o incluso en las mismas? Que tú, porque siempre pensamos que a lo mejor esta enfermedad, esta gran pandemia iba a llevarse a los más mayores, pero se llevaba gente de todas las edades y cuando hablábamos de la generosidad de Carlos, era generoso en todos los aspectos, con los que estaban y con los que ya no estaban en su vida. Sí, ya lo creo, él ayudaba a todo el mundo y además es que él pensaba más en la gente que en él mismo. Y me estoy refiriendo por ejemplo a su exmujer, ¿verdad? Con el que él siempre tuvo pues esos gestos de generosidad. Sí, es que cuando se conocieron siempre habían prometido que saliera primero a ayudar al otro y lo cumplió hasta el final. Lo cumplió hasta el final. No sé si lo saben ustedes, los espectadores, pero aunque la heredera es su madre, una de las viviendas que tenía en propiedad Carlos, esa vivienda es ahora propiedad de su exmujer, que no tenía por qué haberle dejado eso en su testamento. Una vivienda valorada en 700.000 euros, Paloma. Sí, pero se la había dejado por eso porque aunque estuvieran separados, que además precisamente yo ya estuve por la noche ayer con ella en una fiesta que había en Madrid, aunque estaban separados la relación que tenía es magnífica porque trabajaban juntos, trabajaban juntos igual que su hija. Y bueno, lo que pasa es que aquí hay una historia que efectivamente ahí son cosas que sabrán en ellos, pero Geraldine lo que dice es que como ya no tiene ahora dinero, pues le pide que la hipoteca la suma Magdalena. Pero qué injusto que te dejen una herencia y que le pidas a la familia la hipoteca restante, que son 300.000 euros lo que queda por pagar de esa vivienda valorada en 700.000 euros, como lo están huyendo ustedes. La exmujer de Carlos Marín ha recibido esa vivienda, ese regalo, porque la gente se confunde con las herencias. Las herencias no son derechos, son regalos. Entonces, recibe un regalo y tú reclamas parte de ese regalo a la madre del fallecido. Ella quiere que los 300.000 euros se los pague yo y no sé realmente de qué porque mi hijo de los millones que decían que tenía realmente no los tenía. Sí, lo que pasa es que ahí tuvo el problema, claro, que llegó la del confinamiento y luego la pandemia, es decir, ellos tenían giras absolutamente por todo el mundo. Claro, él estaba, tenía muchos proyectos para el próximo año, pero no llegó. Paralizó absolutamente todo y claro, pues tener una hucha, pero el tiempo va pasando. La historia es que ella puede seguir llenando su hucha porque sigue viva, el que no la va a volver a llenar es Carlos Marín porque ya no está con nosotros. una persona que su sonrisa cautivaba y yo creo que enamoraba a cualquier persona. Algo tenía de su tierra, de su madre, de Valdepeñas, de Ciudad Real, ese carácter abierto, ese carácter de entrega a los demás. Y con las fans era extraordinario, le encantaba a él de que le hicieran fotos y siempre estaba diciendo cuando estaban con el Divo, venga, vamos, hay que hablar para los fans y eso, y las fans ahora están conmigo, ¿qué para qué? Dicen que me quieren muchísimo todas y escriben en el Facebook, que yo nunca me he metido en estas cosas. Con ocho años, él ya era un niño prodigio. Así, con ocho años. Cuenta, cuenta esa historia tan bonita. Pues sí, él se dormía, estaba siempre cantando, era su vida, desde que era chiquitito, desde chiquitito. Y entonces se dormía cantando y todo, se dormía cantando y todo. Él vivíamos en una casa muy grande en Alemania y tenía el primer piso, tenía el dormitorio ahí en esa planta, ¿no? Y le tapaba y luego empecé a hablar más, más, para que le tapara. Y todo, siempre cantando, era una maravilla. Y ya con ocho años, con ocho años hizo el primer disco. ¿A ti te llamaba cantando? Te llamaba siempre cantando, tú Cali, que le llamabas así, Cali. Cali, Cali, Cali. Cali, siempre cantando. Sí, siempre, siempre. Yo no sé si, fíjate, porque como él, a lo primero era un poquito tartamudo, a lo primero, fíjate. ¿Qué me cuentas? Increíble, ¿eh? Y cuando ganó gente joven. O sea, las primeras palabras que cuando empezaba a hablar. Era un poquito tartamudo, y es que me dijo el médico que pensaba más rápido de lo que podía hablar. Total, es que tiene mucho que ver. Y entonces, como cantando, no tartamudeaba, pues yo creo que él dijo, bueno, pues mira. ¿Y cómo te pareces a él, Magdalena? Sí, eso dicen. ¿Cómo te pareces a él? Incluso la manera de ser, nos parecemos mucho. Cuando uno cierra la puerta de su casa y pasaba cada una de las páginas de este libro maravilloso, además está lleno de fotos, de recuerdos, de los momentos que ha vivido su madre, su hermana, acerca de este ser, de esos ángeles que yo creo que vienen al mundo y que se van antes de tiempo. Cuando cierras la puerta de casa o cierras las patas de este libro, sabiendo que ya Carlos no va a estar, ¿cómo se vive ese dolor de una madre que tiene una pérdida tan importante? Horrible, porque mi hija estaba allí con él, yo menos mal que me fui con mi nieta, Noemi, y si no llegase por ella, yo creo que... Yo me quería morir, efectivamente, me quería. Fue horroroso, no se lo deseo a nadie, todas las madres que sabemos lo que es perder un hijo, es horrible. Es que se llevo mi vida. Y una persona con esa vitalidad, con esa fuerza, porque lo veías en el escenario, y hay personas que parecen invencibles, ¿verdad? Además, fíjate los pulmones, que lo tenía fantástico, lo afectó a los pulmones, increíble. Que esa enfermedad, ese COVID, que se carga y que destruye los pulmones, convirtiéndolos en auténticas piernas. A mí me explicaba una vez un médico, dice, es que deja el pulmón como si se hubiera petrificado. Si, era como una esponja, por lo visto. Exactamente, como si se hubieran quedado consumidos. Una persona que cuando subía al escenario parecía que su voz iba a oírse por todo el mundo entero. Y además que cantó unos días antes. Unos días antes. Y cantaba, vamos, fabuloso. Sí que se le veía, ahora que lo veo yo después, se le veía ya como si estuviera un poco así, como muy cansada. Una madre que intuye siempre en la cara de un hijo que algo le pasa. Pero yo no pensé eso en la vida. En la vida, ¿podías imaginar? En la vida podía pensarlo. Porque ellos eran contentos porque empezaba la gira. Y luego tenía muchísimo para Japón. Tenía muchísimos proyectos en Japón y en muchos sitios. Y mira, todo se fue. Y este libro para ti ha sido como una terapia. Pues sí. Es importante que a veces escribamos las cosas que sentimos cuando perdemos a alguien tan importante como pueda ser un hijo, un marido, una madre. Es una manera también de desahogarse, ¿verdad? Y de que el alma se vuelva a abrir y que tú puedas haber tenido un poco esa medicina que te ha proporcionado la tinta. Pues mira, yo no podía dormir. No podía dormir. Y entonces me despertaba a cualquier hora. Y es que en algún momento él dijo que le gustaría escribir un libro de su vida. Incluso hacer una serie. La que ilusiona él. Y entonces yo, pues, para mí fue un consuelo. Porque claro, empecé a recordar desde que nació, que fue un regalo de Dios, como digo yo. Además que te costó, ¿verdad? Que llegara al mundo. Sí, sí, sí. Un hijo muy deseado. Muy deseado, sí, sí. Porque yo iba buscando y no. Y no venía. Y mi madre se enfadó conmigo, me acuerdo. ¿Cómo se llamaba tu madre, Vale Peñera? María Jesús. María Jesús. Y como yo lo pasé muy mal con mi hija, claro. Dice que ¿para qué quieres más niños? Y yo estaba tan contenta. Y luego, mira, le quería con locura. ¿Cómo se llamaba tu madre? María Jesús. Bueno, María Jesús. ¿Está con él? Sí, estará con él. ¿En el cielo? Estará con él. Seguramente que la está esperando. Con su padre. Estará allí entreteniendo a tanta gente y con su padre y cantando. Y además él dijo, mira qué guapo está. Guapísimo. Es que era muy guapo. Y él dijo que los vio, los vio unos días antes de fallecer. Y me lo creo, ¿eh? Me lo creo. Dice que los vio estar en la cama, a los pies de la cama. ¿Eso te lo dijo él? Sí. Y me lo dijo y... ¿A su padre y a su abuela? Y le dije yo, digo, Kali, ¿estarás soñando? Dice, no, mamá. Te lo juro que estaban ahí. Y yo lo creo. Por eso, cuando me muera, creo que vendrá a buscarme. Yo pienso que la gente lo dice, que vienen a buscarte. Vienen a llevárselo. Vienen a llevárselo. Bueno, pues ahora tienes que luchar aquí por el legado que ha dejado tu hijo, Magdalena. Tienes a tu preciosa hija que te necesita. A esa nieta, a esa nieta que te da la fuerza cada día para seguir viviendo. Y el nombre de Carlos Marín, Ildivo, tiene que seguir sonando. Y eso va a ser gracias a ti. Sí. Además, ahora voy a hacer la presentación también el día 20. El día 20. El día 20. Estará también con lo tímida que yo soy. Yo soy tímida, aunque a lo mejor no lo parece, pero sí que soy tímida. Y me parece mentira que pueda yo. Primero haber hecho el libro y luego ir para la presentación. Dios mío, veremos a ver. Pues lo has hecho, has estado aquí como me imaginaba que ibas a estar. Porque cuando una persona, una madre, habla a corazón abierto, no hay timidez que valga. Y la fuerza te la va a dar siempre tu hijo. Bueno, contigo también ha sido fácil. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Magdalena, gracias por habernos permitido entrar un poquito hoy en... en tu corazón. Muchas gracias. Y creo que las cosas que pasan cuando alguien fallece, siempre lo decimos aquí, nosotros en nuestra crónica social, Paloma, cuando el dinero ensucia una muerte, que seamos un poquito honestos todos, ¿verdad? Y que pensemos que el que se va es el que pierde. Y quien se queda doloroso y con un... algo que nadie sabe lo que puede significar, es una madre. Homenaje desde aquí, desde que se ha estado con aquí, Magdalena. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.